Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Yo soy Daniel Beltrán y esto es Iglesia Caminando. Si sientes la necesidad de hablar con alguien en la parroquia, Jesús de Nazaret de Tepetates están dispuestos a escucharte, a orar contigo y a darte atención espiritual. Puedes llamar o mandar un WhatsApp al 777-190-1476. Padre Miguel Ángel de los Santos, quien es vicario del Santuario de Tepalcingo y que el día de ayer fue su primer aniversario sacerdotal. Muchas felicidades, Padre. Que Dios lo bendiga. El Consejo Diocesano de Laicos invita a rezar todos los días el Santo Rosario a las 8 de la noche con los diferentes grupos de la diócesis de Cuernavaca y nos recuerdan ayunar todos los viernes hasta el 13 de junio. Una joven modelo católica con síndrome de Down promueve la inclusión desde la fe y es que a sus 23 años es una ferviente defensora de la inclusión de las personas con discapacidad y ha demostrado que todo es posible gracias a la fe. Emanuel Roca nos comparte su participación en concierto libro y nos comparte también un poco acerca del libro Va por ti el compromiso, testimonio sobre don Sergio Méndez Arceo. Ricardo Ibarra y Angélica Álvarez nos compartieron hace unos días a través de sus redes sociales el canto Tu corazón inmaculado triunfará y nos invitan a acercarnos más a la Virgen María. Les recordamos que la conferencia del Episcopado Mexicano compartió hace unos días los lineamientos generales para la reapertura de las iglesias en este tiempo de pandemia. Sabemos que aún estamos en la fase 3 y que los contagios van en ascenso por lo que aún no es momento de regresar a las iglesias. Les pedimos acatar las indicaciones de las autoridades y seguir las transmisiones de las celebraciones a través de las redes sociales. Los invitamos a ver la cápsula del día de ayer del padre Tomás Torán en donde nos habla de la humildad. Esta cápsula la pueden encontrar en las cuentas de la diócesis de Cuernavanca y cada domingo podrán ver una cápsula especial del padre Tomás Torán. Los invitamos a seguir la transmisión del concierto de adoración con el grupo Purísima el día de mañana a las 4 de la tarde por las cuentas de la diócesis de Cuernavanca en donde el padre Tomás Torán los acompañará con oración. Y los invitamos a ver la cápsula especial de Iglesia Caminando del día de ayer en donde pudimos conocer un poco más acerca de nuestra iglesia catedral. Y esto ha sido todo por hoy. Yo soy Daniel Beltrán y esto es Iglesia Caminando. Dios los bendiga.